...ambientales y seguridad en las empresas. Llevo más de 10 años en temas de consultoría y capacitación en cursos, sobre todo dirigidos al sector minero y a otros sectores. He realizado auditorías internas en las empresas. Soy capacitador en el Colegio de Ingenieros y en otras instituciones públicas y privadas también cuando me invitan. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy relevante, que son las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. Quisiera saber si se me está escuchando. ¿Se me está escuchando, señores? Si me podían, por favor, contestar. Sí, si se escuchan, Ingenier, buenas tardes. Buenas tardes. Sí se ve también lo que estoy proyectando, ¿verdad? Perfecto. Entonces, mire, nosotros tenemos dos horas y media de capacitación. Es lógico que yo te voy a dar algunos breaks para que puedas ir a las piernas, ir a los servicios higiénicos, pero también necesito de la participación tuya cuando, en este caso, yo te pueda solicitar una respuesta a la pregunta con respecto al tema que yo estoy proyectando. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes preguntar, puedes utilizar tu micrófono, no tengo ningún problema. Prefiero a que utilices el micrófono a que estés chateando de repente, escribiendo por el chat, ¿no? Porque más fácil se me hace escuchar la pregunta que leer tu pregunta. Es así de simple, ¿no? De paso que lo hacemos un poco también más dinámico. Si tienes dudas, no dudes en interrumpirme para poder preguntar, ¿correcto? Entonces, a continuación, vamos a pasar al tema. En primer lugar, la definición de auditoría. Nosotros tenemos que tener bien en claro qué cosa es la auditoría, cuáles son los objetivos y para qué existen las auditorías. En primer lugar, tenemos que nosotros que enfocarnos a la ley 29.783. Esta ley es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Todas las empresas que implementan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen que implementarla en base a lo que indica la ley. Una vez implementada tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tú tienes que revisarlo periódicamente para corroborar que la gestión que tú estás, en este caso, llevando a cabo, esté dentro de los parámetros o dentro de los estándares indicados. ¿Y cómo saberlo? A través de un auditorio, ¿correcto? Las auditorías pueden ser internas y pueden ser externas. ¿Ya? No hay... A ver, por favor, Rosendo. No tengo ningún problema si prenden el micrófono, pero de preferencia, prenden el micrófono cuando tengas que preguntar. Si quieres preguntar, quieres participar, bienvenido. Pero si no tienes que preguntar, apaga tu micrófono porque el ruido va a interrumpir mi voz. Y esta capacitación se está grabando, ¿ya? Yo tengo en lista 11 participantes. 11 participantes. Por ejemplo, Rosendo Ticona lo tiene prendido el micrófono. Seguramente quiere preguntar algo, Rosendo. Rosendo, buenas tardes. Rosendo Ticona, dice acá, lo tiene prendido, ya lo apagó. Si van a preguntar, quieren participar, prendan su micrófono. Pero si no tienen que preguntar, apágalo para que el ruido de tus alrededores no interfiera con la voz del expositor. Recuerden que esto se está grabando, ¿ya? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, como yo les venía diciendo, todas las empresas, todas las empresas que implementan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o cualquier gestión, no necesariamente de seguridad. Bueno, el tema es de seguridad, pero tú puedes implementar una gestión medioambiental, de calidad, etcétera, ¿no? Tú tienes que revisar periódicamente la gestión que tú has implementado y eso se hace a través de una auditoría. Estas auditorías pueden ser internas. Internas son cuando son realizadas por personas que pertenecen a la organización, pertenecen a la empresa. Y auditorías externas son cuando una persona que no está involucrada con la organización, no tiene nada que ver y viene de afuera, hace la auditoría, ¿no? Bueno, ambas son válidas, pero dependiendo el objetivo para el cual tú estás, en este caso, auditando, van a ser, en este caso, las recomendaciones para que las auditorías sean bien internas o externas, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a la definición, la auditoría es todo procedimiento sistemático, es todo procedimiento independiente y documentado para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dependiendo, dependiendo el tipo de empresa, va a ser la frecuencia de las auditorías, ¿correcto? Mayormente las empresas que no realizan actividades de alto riesgo, que no realizan actividades de alto riesgo, ellos tienen una frecuencia de hacer las auditorías del sistema de gestión de seguridad cada tres años y las empresas que sí realizan las actividades de alto riesgo, tienen ellos, en este caso, la obligación de hacer auditorías cada dos años. En el caso del sector minero, las auditorías son anuales y son los tres primeros meses del año, o sea, es entre enero, febrero y marzo. Ya todas las empresas mineras saben que en esos meses ellos tienen que, en este caso, hacer sus auditorías para poder presentarlas, pues, al organismo correspondiente, ¿ya? Entonces, el tema de las auditorías son muy, pero muy importantes. Cuando llegó el tema de la pandemia, prácticamente las auditorías presenciales se suspendieron. Lógico que salió una resolución indicando que una vez terminada el estado de emergencia, las empresas tenían noventa días, noventa días equivalente a tres meses para realizar las auditorías ya presenciales. El estado de emergencia de la COVID ya ha culminado hace poco este veinticinco de mayo. El veinticinco de mayo, prácticamente, se podría decir, entre comillas, que se ha vuelto a la normalidad, ¿ya? Hoy en día ya las auditorías ya son presenciales. Para que una persona sea auditor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene que estar inscrito en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y para que esté inscrito en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tiene que cumplir unas ciertas características, ¿ya? Como tener más de cinco años, por ejemplo, en su profesión, estar colegiado, tener cuatro años de experiencia realizando auditorías, de los cuales dos deben ser en campo, tener estudios específicos sobre seguridad y salud en el trabajo y, lógico, evidenciar la experiencia que tienen, ¿no? Esos son algunos de los requisitos para que la persona que quiere ser un auditor acreditado pueda presentar la documentación correspondiente y, en este caso, ser parte de los auditores acreditados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿correcto? Entonces, es muy importante nosotros entender cuál es el objetivo principal de las auditorías, ¿no? Y por qué los auditores, cada vez que realicen su trabajo, dependiendo la forma como, dependiendo, lógico, la forma de trato que ellos tengan, van a encontrar o no, en este caso, complicaciones durante su labor, ¿no? Yo les hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Por qué creen ustedes, por qué creen ustedes de que las personas que son auditadas sienten un poco de miedo, un poco de nervios, y están a la defensiva cada vez que viene un proceso de auditoría? ¿Por qué creen? ¿Alguien me pueden decir, por favor, voluntario o voluntaria? ¿Qué me dice, a ver, el señor Júber Exxon Cutipa Aguilar? Yo estoy llamando en base a la lista de participantes, acá aparece 16 participantes. Aparece el señor Júber Exxon Cutipa Aguilar. Señor Júber, ¿por qué cree que las personas que son auditadas suelen sentirse nerviosas, suelen sentirse preocupadas? Ya, bueno, la señorita Leslie dice, porque no tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo adecuado. Bueno, puede ser también. ¿Por qué otro motivo más? Por favor, utilicen su micrófono de preferencia. Su micrófono, por favor. Buenas tardes, profesor. Adelante. Mi nombre es Carla. Buenas tardes, Carla. Dime. Bueno, a veces incumplen con la implementación en estándares, políticas, o sea, no hacen las cosas como dice la ley. Ya, muy bien. Pero yo hago la siguiente pregunta, Carla. Pero el hecho de que incumplan, ¿cuál es el nerviosismo de que incumplan? Porque al final el que incumple es la empresa, no el trabajador. Porque los multan, por las multas que le colocan, a veces. ¿Me imagino eso? Por las multas. A ver, en primer lugar, las auditorías, el objetivo de una auditoría no es... Depende del auditorio. El objetivo de toda auditoría, toda auditoría, sin importar el auditor, es identificar las debilidades del sistema de gestión para poder realizar la mejora continua. O sea, ningún auditor va con la intención de multarte. Ahí es falso. Ningún auditor, porque yo he hecho auditorías. Ahora, ¿por qué las personas se sienten nerviosas? Porque las personas están mal informadas. Las personas piensan de que el auditor, el trabajo del auditor es perjudicar su trabajo. Y eso es totalmente falso. El auditor no tiene ninguna intención de perjudicar a ningún trabajador. Solamente identificar la debilidad de la gestión que se está haciendo para presentarlo a la gerencia y la gerencia haga el ajuste y se proceda con la mejora continua. Ese es el objetivo simple. Pero cuando tú no le informas al trabajador, el trabajador piensa, cree y supone de que la persona que va a hacer la auditoría viene a sabotear y a perjudicar su trabajo y en su mente dice lo siguiente. Esta persona va a identificar las debilidades y me van a votar de mi trabajo. Es por eso que esa persona se pone a la defensiva y muchas veces obstruye la labor de las auditorías. Se lo digo porque en base a mi experiencia también yo la he vivido. Las personas cuando no se les informa bien piensan eso. El objetivo principal, repito, de una auditoría es identificar la debilidad que tiene un sistema de gestión para mejorarlo. Nada más. No tiene la intención de señalar culpables para votarlos del trabajo. Eso no es así. Por eso mucha gente se pone a la defensiva y le tiene miedo al auditor. Cuando el auditor no viene a calificar tu trabajo, no viene el auditor a calificar tu trabajo. El auditor viene a calificar cómo están llevando la gestión para poderle indicar en dónde hay que mejorar. Nada más. ¿Correcto? Eso es lo principal de que toda persona debe tener en cuenta. Por eso el tema de la comunicación es muy importante en una empresa porque si no hay comunicación o la comunicación no es de la mejor forma, las personas no se van a enterar exactamente para qué está esta persona acá. Entonces, esa es clave. ¿Correcto? Escuchemos, por favor. Antes de entrar a evaluar la importancia de una auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se hace necesario revisar su definición. Podemos definirla como el proceso sistemático, independiente y documentado cuyo fin es obtener evidencias de auditoría y evaluarlas objetivamente para determinar la extensión con que se cumplen los criterios. Las palabras sistemático, independiente y documentado no están puestas al azar. La auditoría del sistema debe hacerse de una manera organizada y paulatina, verificando todos los puntos a valorar, dejando constancia de las evidencias encontradas y quien la realiza no puede tener intereses en la misma diferentes a los propios de la auditoría. Su objetivo final es valorar la implantación del sistema. No es por tanto un examen, sino una herramienta de mejora y así debe ser entendida por todos los implicados. Las evidencias no deben tomarse como un suspenso o algo similar. Deben ser tenidas en cuenta como puntos en los que el sistema debe mejorar. Uno de los principios básicos en las auditorías es que deben centrarse en el funcionamiento global de los sistemas y no fijar la mirada en pequeños detalles específicos. Es decir, debemos entender una auditoría como una herramienta que va a permitir a la entidad verificar si las actividades y los resultados relativos a la prevención de riesgos se cumplen alcanzándose los objetivos propuestos. Existen dos grandes tipos de auditorías. Las auditorías internas que son realizadas por personal interno de la entidad o por terceros, pero de ellas no depende la certificación del sistema de manera directa. La finalidad principal de estas auditorías es ayudar en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, proporcionando una importantísima información del grado de cumplimiento. Esta información deberá tenerse en cuenta por parte de la dirección de la entidad durante las revisiones del sistema de gestión. Este tipo de auditorías pueden ser generales, abarcando la totalidad de la entidad y su sistema de gestión, o pueden ser parciales. Estas últimas están enfocadas principalmente a elementos o procesos concretos del sistema que se consideren de vital importancia. Las auditorías externas son realizadas siempre por terceros y permiten verificar que el sistema de gestión implantado es conforme a la normativa que les sea de referencia. Habitualmente se llevan a cabo por parte de entidades auditoras acreditadas y al final del proceso. Si el resultado es adecuado, la entidad auditora emite un certificado acreditando que la empresa cumple con todos los requisitos de la norma. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, para que una auditoría sea efectiva y adecuada, debe contar como mínimo con las siguientes fases. Plan de auditoría realizado de manera periódica habitualmente a principios de año y aprobado por la dirección. De este plan derivarán posteriormente los diferentes programas de auditoría, en los que se detallarán los objetivos y contenidos de cada proceso. Selección del equipo auditor. El equipo humano que va a realizar la tarea, tal y como se ha expuesto a principio, debe ser independiente, pero además debe valorarse la competencia de las personas que lo constituyen para realizar la labor, tanto en conocimientos como en habilidades. Elaboración de listas de chequeo. No es un requisito obligatorio, pero probablemente sea la mejor forma de realizar de manera ordenada una auditoría y no olvidarse ningún punto a tratar. Desarrollo de la auditoría. En cualquier caso, la auditoría siempre debe comenzar con una reunión con la dirección de la empresa y durante su realización se deben producir entrevistas con las partes interesadas, como pueden ser los agentes sociales, vigías o comités paritarios. Informe final. Una vez culminado el proceso, debe realizarse una reunión en la que el equipo auditor plantea los hallazgos encontrados y si se requiere o no un plan de acciones correctivas, así como los plazos de entrega. Siguiendo este breve esquema planteado, es fácil deducir que la auditoría es la herramienta estratégica fundamental que nos va a permitir valorar la eficacia y el grado de implantación del sistema. En el ciclo de mejora continua en que se debe basar cualquier sistema de gestión, se establece la necesidad de revisión y verificación para así poder actuar en consecuencia. La auditoría, por tanto, cumpliría de manera fundamental ese apartado de revisión o chequeo para permitir a la entidad conocer los puntos débiles del sistema y adoptar las medidas preventivas adecuadas para erradicarlos. Definición, entonces, las auditorías analizan el funcionamiento del sistema, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Como les venía diciendo, la auditoría se quiere enfocar a las debilidades y fortalezas del sistema de gestión. No está para señalar culpables. El análisis de un sistema nunca puede ser realizado en forma puntual, no se busca el acierto o no se busca el fallo de un determinado momento, sino que se busca los posibles aciertos y fallos en el funcionamiento de un sistema a lo largo de un periodo de tiempo más o menos largo, ¿no? Entonces, cuando se implementa un sistema de gestión de seguridad, ahí mismo no se hace la auditoría, porque tú tienes que darle tiempo a ver a cómo funciona, cómo se encamine la gestión que tú has implementado para poderles recién nosotros identificar qué debilidades se puedan presentar a lo largo del tiempo. En la inspección, por ejemplo, se realiza el análisis de un proceso equipo-sistema valorando cómo está funcionando en ese momento, no antes ni después. La inspección es más limitada que la auditoría, pero más fácil de realizar, ya que un hecho puntual es menos interpretable que el funcionamiento lógico de un sistema, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de las auditorías? Las auditorías persiguen los siguientes objetivos. Las auditorías periódicas que se realizan en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, entidades públicas o entidades privadas tienen como principal objetivo lo siguiente, a determinar si es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ha implementado de manera correcta, ¿no? recuerda de que la persona que hace la auditoría, en este caso que es el auditor o la auditora, se basa, se basa en la normativa, en el estándar, y eso lo confronta con los hallazgos que esta persona pueda encontrar. Verifica también o verificar la eficacia de la propia política y los objetivos de la organización. Y aquí quiero ser puntual y preguntarles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por política de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué me dice la señorita Carla Salcedo Soto? Carla, buenas tardes. ¿Qué cosa será una política de seguridad y salud en el trabajo, Carla? Buenas tardes. Se refiere a las normas y reglas que se deben aplicar dentro de las actividades. Ya, muy bien, se refiere a las normas reglas, pero una política tiene un fondo más trascendental. Una política de seguridad y salud en el trabajo viene a ser un compromiso, el compromiso del empleador hacia los trabajadores referentes a ese punto específico, referentes hacia la seguridad y salud en el trabajo. Es uno de los puntos auditados también cuando se realiza el proceso de auditoría, ¿no? Verificar si realmente lo que dice la política se está cumpliendo, ¿ya? Se está cumpliendo o está implementada, ¿correcto? Muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos? Comprobar que las actividades, por ejemplo, de prevención realizadas luego de la evaluación de riesgos se adecúan a las normas de seguridad y salud en el trabajo que pudiesen estar vigentes. Recuerda que nosotros tenemos una legislación aquí en el Perú denominada la ley 29783 y su reglamento, el decreto supremo 005 2012, tanto la ley como el reglamento han sufrido una serie de modificatorias a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando yo digo modificatorias no significa que la ley no esté vigente, la ley sigue vigente, solamente que se ha cambiado lo escrito o lo dicho en algunos artículos, ¿correcto? Y otro objetivo tenemos es proponer las medidas preventivas y medidas correctivas necesarias para eliminar o controlar los riesgos asociados al trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una medida preventiva y una medida correctiva? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Diego Eddy Jiménez Conde, Diego Eddy Jiménez Conde, Diego buenas tardes, ¿me puedes explicar por favor cuál es la diferencia entre una medida preventiva y una medida correctiva? Diego aparece en línea, a ver qué me dice el señor Eric Mauricio Mamani Calizaya Eric Mauricio Mamani Calizaya Buenas tardes Eric ¿Aló? Profesor, ¿me escucha? Fuerte y claro caballero Profesor, lo que yo pienso que una bueno, puede estar mal o correcto una medida correctiva quizás sea cuando ya ocurre el accidente y de alguna manera lo soluciono de inmediatamente y la preventiva es que no ha ocurrido pero o sea prevengo con algunas medidas Eso me dio Está bien Está bien Eric más o menos está por ahí casi pero faltó un porcentaje para añadir a ver ¿Quién más? Muchísimas gracias de tomar está muy buena la intervención ¿Quién más? A ver la la señorita Jocelyn Jocelyn buenas tardes ¿Podrías complementar lo que dijo el anterior compañero por favor? ¿Qué cosa es una medida preventiva y qué cosa es una medida correctiva? Más que todo una medida preventiva lo que quiere es como su nombre le dice prevenir prevenir antes de que suceda un incidente o un accidente ya muy bien y la correctiva es muy importante que nosotros entendamos estas dos medidas ¿Ya? La correctiva más que todo creo que pretende controlar ¿No? Podrías controlar o corregir las correctivas mayormente pretenden mitigar mitigar disminuir la severidad de las consecuencias por eso nosotros en las empresas conocemos o tenemos controles preventivos aquellos controles que van a evitar que sucedan y los controles mitigadores o correctivos aquellos controles que disminuyen la severidad de las consecuencias de algo que ya sucedió es decir plan A es evitar y plan B es controlar para que ese efecto que ya sucedió no sea muy grande ¿Ya? Entonces acá cuando nos indican proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los riesgos que pudiesen estar asociados lógico al trabajo ¿No? Entonces ¿No? Acá me dice Leslie ¿Por qué no tienen un sistema de gestión? Bueno esto es pregunta o respuesta no sé la verdad lo que escriben acá dice Uber escribe Leslie Pacheco bueno como le estaba diciendo si no pueden más o menos su respuesta o su pregunta que tenga un poco más de sentido para poder entenderlo porque no sé si es respuesta a lo que han escrito o pregunta ¿No? Características de las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿En qué se caracterizan estas auditorías? En primer lugar es sistemática ¿Por qué decimos o por qué se dice que las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son sistemáticas? porque son resultados de las auditorías no se basan en el azar son debidos a un análisis minucioso lógico ordenado y planificado por parte del auditor hemos visto los pasos que se siguen ¿Verdad? para poder realizar una auditoría la serie de reuniones que se tiene que hacer la selección del equipo auditor etcétera ¿No? y finalmente culminamos en un informe el informe de la auditoría es prácticamente todo lo que el auditor ha podido observar todo lo que se ha hallado el sistema de gestión por mejorar ¿No? Entonces la auditoría o el informe de auditoría sirve para que la alta dirección en base a los resultados pueda tomar una decisión asertiva ¿No? Entonces si el informe de la auditoría está mal elaborado pues la decisión que tome en este caso la alta dirección va a ser errada ¿No? Entonces es muy importante de ahí pues el informe de la auditoría porque refleja el trabajo del auditor o del equipo auditor ¿No? ¿Qué más tenemos acá con respecto a las características? Analiza resultados ¿Qué significa? Que la auditoría no es un simple examen de cómo se llevan a cabo las actividades analiza los resultados evalúa si las acciones son eficaces o no lo son Es independiente ¿Qué significa? Que sería muy difícil que alguien involucrado en el cumplimiento de un sistema se pueda evaluar a sí mismo de forma objetiva ¿No? Bueno tenemos auditorías internas que sí lo realizan personas que son parte de la empresa pero lógico no son personas que forman parte del proceso sino de otra área pero también forman parte de la empresa ¿No? A diferencia de la auditoría externa el auditor interno ya conoce los procesos mientras que el auditor externo tiene conocimiento en base a la evaluación de documentación que le dan para revisar ¿No? En el caso por ejemplo de la imparcialidad ¿Quién es más imparcial? Lógico la persona que viene de afuera porque no conoce a nadie no trabaja para la empresa en cambio una persona que viene de dentro de la empresa trabaja para la empresa entonces la imparcialidad como se dice no puede ser tan eficaz como si lo es para una persona que viene de afuera ¿No? Es objetiva me indican también la auditoría del sistema de gestión significa que el resultado de la auditoría se basa en las denominadas evidencias objetivas no en apreciaciones subjetivas ¿Qué significa? Que los hallazgos que el auditor haya encontrado y lo haya colocado en el informe tienen en este caso objetividad existen tienen imágenes tienen fotografías es decir se puede mostrar ¿No? Eso significa que es objetiva si fuese subjetiva se estaría la auditoría basado en las suposiciones u opiniones del auditor y ustedes saben de que las suposiciones u opiniones pueden variar de persona a persona entonces ningún proceso pudiese tener de una u otra manera un estándar fijo porque para una persona la forma de trabajar sería de una y para la otra persona la forma sería de trabajar sería otra entonces se busca de que haya uniformidad y la única forma de que haya uniformidad es que este proceso de auditoría sea objetivo es decir que sea evidente si yo como auditor a ti te digo oye mira he encontrado una no conformidad una no conformidad viene a ser un hallazgo ¿No? una no conformidad en el sistema de gestión que por ejemplo veo que tú has instalado un equipo equipos para la lucha contra incendios pero esos equipos de lucha contra incendios no tienen inspección en las tarjetas por lo tanto tú ya te estás desviando del estándar tú estás desviándote de la norma porque cosa ¿Qué cosa te dice la norma y el estándar? Esos extintores deben de tener su tarjeta de inspección y la inspección tiene que estar realizada mínima una vez al mes y ese extintor me dicen que lo compraron en el mes de marzo hasta la fecha y ya estamos junio no ha tenido ninguna inspección porque la tarjeta de inspección está en blanco cuando tú haces una inspección a un extintor tú dejas en este caso en la parte posterior de la tarjeta la fecha la hora y el nombre de la persona que echó la inspección como evidencia que se hizo como no hay ningún tipo de escrito al reverso de la tarjeta se evidencia de que nadie ha inspeccionado el extintor es así de simple entonces yo le tomo una foto y lo coloco como una no conformidad ¿qué cosa tiene una no conformidad? un desvío del estándar es decir se está haciendo cosas que no indica la normativa eso significa ¿ya? no busca culpables otra de las características lo que les venía diciendo desde un principio ¿por qué la gente se pone nerviosa? oye va a haber una auditoría correcto recuerda que la auditoría quiere buscar las debilidades de la gestión no quiere culpar a nadie por eso dice la auditoría busca a través del análisis del pasado soluciones para el futuro en ella se analizan los fallos del sistema no de las personas que lo cometieron ya que si estos existieron fueron porque el sistema se lo permitió entonces el sistema es el que está mal no la persona ¿ya? eso lo tienen que entender las personas los trabajadores porque a mí en mi experiencia me ha tocado pues de repente de que las personas han interpretado mal el trabajo y han entorpecido mucho la labor ¿no? pero cuando las personas entienden lo que tú vas a hacer oye realmente pues se facilitan muchas cosas ¿no? se vuelve más fácil y más fluido el trabajo ¿correcto? es periódica también es otra característica es decir los sistemas aún no existiendo cambios pueden degradarse o perder su efectividad y las auditorías al ser periódicas deben de deben de impedir ese desajuste ¿no? entonces es muy importante de que sean periódicas no es que se realice una sola vez y de ahí nos olvidamos del sistema de gestión y para siempre y no volvemos a hacer las auditorías no hacemos una sola vez una vez por decirlo así un tiempo determinado tenemos los resultados y dejamos pasar otro tiempo y lo volvemos a hacer eso se llama mejora continua ¿no? debemos estar monitoreando periódicamente continuamente temporalmente las situaciones de gestión que se está llevando pues en base a la seguridad y salud en el trabajo ¿correcto? hasta aquí damas y caballeros me están entendiendo si por favor podrían contestar para saber que me están entendiendo profe una consulta por favor adelante si no busca culpables y no si la auditoría hace las inspecciones y no encuentra observaciones y hace la o sea digamos que los multa entonces no multaría obviamente creo al responsable sino a la empresa ¿usted conoce algún caso de que han multado al responsable? no cuando usted me habla de responsable ¿a quién se refiere? ¿a la persona? ¿el trabajador? ¿o al empleador? en ese caso un residente de obra un residente de obra pero un residente de obra no es el empleador un residente de obra es un empleado que tiene el cargo de residente de obra cuando yo me refiero a empleador me refiero a la persona que está contratando a la persona representante de la empresa ese es el empleador no un residente entonces ¿cómo lo interpreto su comentario? a ver cuando hacen un tema de fiscalización dice cuando Zunafil porque es la superintendencia nacional de fiscalización laboral llega a tu empresa el objetivo de la Zunafil tampoco es de frente multarte la Zunafil no te multa de frente la Zunafil procede a un proceso de sancionador que le llaman cuando ya lo que ha observado es reiterar a veces es decir a ti te encuentran una falla y una debilidad te dan la oportunidad para que tú subsanes esa observación si tú no lo haces en el tiempo determinado recién procede la multa la sanción no es que Zunafil de buenas a primeras venga y te multe salvo que sea una medida que realmente pues pueda implicar en este caso riesgo para la vida y la salud de los trabajadores es un caso muy especial muy particular pero el objetivo también de la Zunafil no es de frente ir a multar no es así tampoco señores entonces recuerden de que la superintendencia nacional de fiscalización laboral fiscaliza en este caso tu procedimiento de gestión que tú estás haciendo con respecto a la seguridad mientras que las auditorías te hacen una revisión para encontrar una debilidad de la gestión que tú haces y poder mejorarlo son cosas distintas ¿ya? ¿alguna pregunta? ¿alguna otra pregunta por favor? pueden preguntar que las respuestas son gratis aprovechen por favor acá dice Carla Vendivez sí profesor pero sí que o sea sí se me está entendiendo o sea asumo de que sí se me está entendiendo ¿correcto? prosigo entonces a ver dice ¿qué cosa es una auditoría? criterios de auditorías evidencias y hallazgos ¿no? los criterios de auditorías ¿dónde lo encontramos los criterios de auditorías? en los requisitos de la norma ISO 45001 en los requisitos acordados con las partes interesadas en los requisitos legales y en los requisitos propios ¿no? ya sean documentos o registros propios de la organización por ejemplo un documento propio de la organización es un reglamento interno de seguridad y salud en un trabajo ¿no? es la comparación de ambos y da como resultado las evidencias ¿no? las evidencias también son requisitos de la ISO 45001 de los requisitos acordados con partes interesadas de los requisitos legales y los requisitos propios y documentos o registros ¿no? los hallazgos pueden ser de tres tipos en las auditorías los hallazgos pueden ser de tres tipos no conformidad oportunidad de mejora y conformidad ¿correcto? cuando hablamos en este caso de una no conformidad ¿qué cosa es una no conformidad? una no conformidad viene a ser el incumplimiento el incumplimiento de un requisito preestablecido pudiendo ser este requisito de diferente origen ¿ya? un requisito de la norma del sistema de gestión o requisitos legales u otros requisitos debe ser solucionado de manera inmediata ejemplos tenemos por ejemplo ejemplos de no conformidades no se han rectificado deficiencias del sistema encontradas durante la última auditoría ¿no? no se ha podido comprobar la existencia de declaraciones documentadas de una política de salud ocupacional esa es otra no conformidad no se ha podido comprobar el seguimiento de la información relativa a la satisfacción del cliente al no haberse enviado ninguna encuesta de satisfacción durante el periodo de estudio en este caso esta es una auditoría pues de calidad se evidencia ¿no? no se han definido los objetivos y metas ambientales o en la identificación de peligros y evaluación de riesgos no se han tenido en cuenta las actividades de las subcontratas ¿no? entonces estamos hablando de no conformidades es decir desvíos a la normativa o a los estándares luego tenemos el tema por ejemplo de las oportunidades de mejora es un hallazgo donde si existe un cumplimiento existe un un cumplimiento pero a pesar de que existe ese cumplimiento se determina que existe un margen de mejora es decir que lo hay estás cumpliendo pero podrías mejorar ¿no? a eso se se refiere y una en este caso conformidad es una acción que se ejecuta siguiendo los requisitos de la norma significa que tú ahí estás cumpliendo por decirlo así ¿correcto? entonces estos tres hallazgos mayormente son los principales que se suelen utilizar mejor dicho durante una auditoría ¿no? unas no conformidades unas oportunidades de mejora y una conformidad funciones de la auditoría en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se pueden destacar las siguientes funciones por ejemplo comprobar periódicamente cómo se ha realizado la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y analizar lógico sus resultados y verificarlos también ¿no? esa es una de las funciones comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas realmente se ajusten a los dispuestos en la normativa general así como en la normativa sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que sea de aplicación teniendo en cuenta los resultados de la evaluación ¿no? entonces muy importante la implementación de estas actividades preventivas porque a nosotros nos permiten evitar repito evitar de que sucedan las cosas no deseadas ¿cuáles son las cosas no deseadas que no queremos que se presenten en la organización? accidentes y enfermedades y ahora yo les pregunto a ustedes ¿cómo impacta ¿cómo impacta un accidente o una enfermedad a la producción de una empresa? ¿alguien tiene idea cómo impacta un accidente y una enfermedad a la producción de una empresa? ¿qué me dice el señor Juber Edson Gutipa Aguilar Juber buenas tardes o la señorita Luz Marina Barreto Capícara Cap Capaquira perdón Luz Marina Barreto Capaquira A ver si pueden utilizar su micrófono por favor ¿cómo afecta o cómo afectan los accidentes y las enfermedades en la producción de una empresa? Buenas tardes profesores por los días perdidos cuando ocurra algún accidente A ver si nos puede explicar un poquito más por favor O sea normalmente cuando uno hace lo que es el cuadro estadístico que es de relación que hay días perdidos referente a un accidente que pueda suceder ¿no? Entonces yo opino no sé si me estoy equivocando que podría ser los días perdidos de el trabajador afecte en alguna producción Bueno tiene que ver mucho los días perdidos pero ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ocurre un accidente hay una paralización de la producción o no se paralizan las actividades porque uno se tiene que atender al accidentado y se tiene que realizar la investigación y lógico va a depender del tipo de accidente porque no es lo mismo un accidente leve un incapacitante y un accidente mortal cuando se diagnostica una enfermedad ocupacional a un trabajador ese trabajador tiende a tener descanso médico o no claro no solamente en la enfermedad sino también en el tema de los accidentes los descansos médicos dependen también de la severidad hay descansos médicos de un día de dos días de un mes de dos meses de tres meses entonces durante todo ese tiempo se paraliza la 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 producción correcto pero el empleador no va a estar esperando dos tres meses que esta persona se recupere va a contratar a otra persona por lo tanto tiene que lidiar ya no solamente con un sueldo es decir con el sueldo de la persona que está accidentada o enferma porque la ley indica que cuando esta persona sigue en tratamientos tiene que seguir recibiendo su pago tiene que lidiar con el sueldo de otra persona entonces esa nueva persona tienen que volverlo a capacitar etcétera etcétera sobre todo ¿por qué disminuye la producción? ¿por qué creen que disminuye la producción con un accidente o una enfermedad? yo les pregunto a ustedes ¿eso afectará de manera psicológica al resto de trabajadores o no? ¿ustedes qué dicen? ¿y por qué? ¿afectan los accidentes y las enfermedades a otros compañeros de forma psicológica y por qué? ¿qué me dice Nardi? Nardi el caballero Nardi o Leslie Pacheco Leslie Pacheco Ingeniero Adelante caballero Bueno yo yo creo que sí afectaría ya que podrían tener este los empleadores quizás el miedo a que le pueda pasar lo mismo o dudas y entre otras cosas ¿no? Claro porque imagínate yo me pongo en lugar de un trabajador yo veo que hay un accidente o una enfermedad ya lo han detectado a un compañero en el trabajo yo me preocupo porque en primer lugar yo digo yo puedo ser el siguiente ¿no? y me da la sensación de que la empresa a mí no me está protegiendo entonces si la empresa no me brinda protección lo que yo voy a sentir es inseguridad en la empresa y al sentirme inseguro esa inseguridad se va a traducir en una desmotivación y cuando tú estás desmotivado no eres cien por ciento productivo eres un cincuenta o un sesenta por ciento es así cuando las personas están desmotivadas tu producción baja entonces a raíz de ese accidente o de esa enfermedad la producción va a disminuir créanme porque la producción es la gente y la gente es la producción si tú no motivas a la gente la gente va a trabajar a media caña y lógico un accidente y una enfermedad diagnosticada es lo que genera esa desazón en las personas ¿no? Segunda función comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusten a los dispuestos en la normativa general así como la normativa sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que sea de acción teniendo en cuenta lógico los resultados de la evaluación se pueden también destacar las siguientes funciones analizar la adecuación de los procedimientos y de los medios requeridos para evaluar justamente las actividades ¿correcto? y analizar los recursos propios y concertados su organización y su coordinación ¿no? esas son algunas lógico de las funciones de la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo base legal ¿cuál es la base legal para estas auditorías? tenemos el decreto supremo cero cero cinco del año dos mil doce TR este decreto supremo es el reglamento de la ley de la ley veintisiete siete ochenta y tres que es la ley de seguridad y salud en el trabajo la ley veintinueve siete ochenta y tres ley de seguridad y salud en el trabajo también su base legal así como el reglamento de la ley y tenemos la resolución ministerial cero cincuenta del año dos mil trece TR que nos habla de los formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben de contener los registros obligatorios del propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la ley veintinueve siete ochenta y tres que es la ley de seguridad y salud en el trabajo nos habla de la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el artículo cuarenta y tres de la ley el artículo cuarenta y tres de la ley que cosa me indica o me habla de las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz también para la prevención de los riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores y la auditoría se realiza por auditores independientes es decir auditores que no pertenezcan a la organización en la consulta sobre la selección del auditor porque se debe de seleccionar al auditor en base a una votación que hagan también los propios trabajadores entonces en la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría incluido el análisis de los resultados de las mismas se requiere la participación de los trabajadores y sus representantes ¿no? entonces aquí se cumple uno de los principios de la ley 29.783 que es el principio de consulta y participación consulta y participación y yo les hago la siguiente pregunta ¿por qué creen ustedes que se tiene que consultar al trabajador y hacerlo participar? ¿por qué creen? ¿por qué la ley lo dice o por qué? ¿qué me dice la señorita Carla Wendívez? Carla Wendívez Florian Alana Florian Anala Florian ¿por qué es importante realizarle una consulta al trabajador y hacerlo participar? Buenas tardes ingeniero Adelante Para saber si está comprendiendo lo que se dice en la charla Ya pero tú cuando lo has tú cuando realizas una consulta a un trabajador vas más allá por él más allá de lo que realmente es cuando tú le consultas a un trabajador el objetivo de consultarlo al trabajador es que la información que él te dé sea relevante o lo más relevante a la actividad y proceso ¿y quién conoce más el proceso? ¿el trabajador o el supervisor o el ingeniero? El ingeniero por supuesto No El trabajador Es el propio trabajador Es el propio trabajador ¿y por qué el propio trabajador? Porque él es el que está haciendo la actividad todos los días todos los días está haciendo en otras palabras todos los días está metiendo la mano ¿no? No es ni el supervisor ni el ingeniero sino es el propio trabajador es por eso que se le debe hacer la consulta a él cuando tú haces el llenado de una matriz de hiperse de identificación de peligros evaluación y control de riesgos lo más inteligente que se puede hacer es hacerlo con los trabajadores ellos te van a decir cuáles son los peligros y cuáles son las los riesgos de las actividades porque ahí ellos están indiscuidos ¿ya? Ese es clave ese es con respecto a la consulta ¿y por qué crees que necesitas hacerlo participar al trabajador? Para que de una u otra manera el trabajador se pueda sentir alineado a los objetivos de la empresa por eso es muy importante no solo en este caso hacerle las consultas sino también invitarlos a participar para que haya un mayor desenvolvimiento por parte de ellos y una menor reacción adversa por parte pues de las normativas y reglas de seguridad ¿no? un momentito clave este Observen la importancia de un sistema de gestión de seguridad de un sistema de gestión para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave Política preventiva de la empresa sirve para definir las intenciones generales los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial la política preventiva es un compromiso de todos organización preventiva es el proceso de diseñar y establecer las relaciones responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma planificación e implantación partiendo de la situación de la empresa sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos revisión de actuaciones para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo equipos sustancias utilizadas procedimientos sistemas empleados y trabajadores implicados auditoría control externo es la comprobación externa a la propia empresa que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado estos criterios son aplicables a todas las empresas incluso las más pequeñas aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes sean diferentes en función de su tamaño de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento política preventiva de la empresa una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma la prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y por tanto una mayor eficacia y rendimiento reconocer que los incidentes accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores a pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados sino por fallos en el sistema si un trabajador resbala en una mancha de aceite puede resultar ileso se puede dañar la ropa o el equipo puede producirse una lesión leve y en el peor de los casos ser víctima de un accidente grave e incluso mortal por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes consecuencia de esto el estudio T. Pearson puso de manifiesto que por un accidente fatal o lesión grave se producen tres accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos tres días 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones por último una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos asignando a tal fin los medios necesarios organización preventiva una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo para su adecuada puesta en marcha según lo que se recoge en el plan de seguridad y salud que se haya elaborado es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes asumiendo personalmente tal actividad designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo constituyendo un servicio de prevención propio recurriendo a un servicio de prevención ajeno planificación de la prevención una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación evaluación eliminación y control de riesgos por tanto el análisis debe cubrir todas las situaciones que en potencia puedan ser causa de accidentes lesiones enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos una buena planificación implica el establecimiento entre otras de las siguientes fases primera identificación y evaluación de riesgos desde el primer momento en que se diseña un trabajo hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra la evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas segunda control de riesgos poniendo poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control tercera implantación y mantenimiento de medidas de control estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección mantenimiento y comprobación de su funcionamiento cuarto valoración de las actuaciones estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo inspecciones sistemáticas de locales equipos e instalaciones así como la investigación y seguimiento de incidentes accidentes y enfermedades profesionales en todos los casos resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos potenciando los comportamientos de trabajo seguro también es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo revisión de las actuaciones periódicamente debe revisarse internamente el sistema y siempre que se dé un fallo en el mismo por ejemplo un accidente o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo como un cambio de maquinaria el análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente continuando con la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la ley 29 183 en el artículo 44 nos dice lo siguiente efecto de las auditorías e investigación las investigaciones y las auditorías deben de permitir a la dirección de la empresa que la estrategia global del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo logre los fines previstos y determinar de ser el caso los cambios en la política y los objetivos del propio sistema sus resultados deben ser comunicados al comité de seguridad y salud en el trabajo y a los trabajadores y a sus propias organizaciones sindicales con respecto a las auditorías el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar o corroborar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado es adecuado y además es eficaz para la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores y se menciona las fechas de ejecución lógico de las auditorías ¿no? Las empresas tienen dependiendo el tipo de empresa tienen hasta ocho registros obligatorios las empresas que no pertenecen a las a las MIP las no MIP tienen mayormente ocho registros obligatorios dentro de esos registros obligatorios están los registros de auditorías ¿correcto? pero si hablamos de una pequeña empresa o de una microempresa esas empresas por el tamaño que tienen tienen un número de registros distintos a las no MIP las no MIP ¿quiénes están? las empresas medianas y las grandes empresas entonces un registro de auditoría es un registro obligatorio que es fiscalizado cuando Zunafit por ejemplo va a las empresas ¿no? En el caso del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regulará el registro y acreditación de los auditores autorizados significa que ninguna empresa podría contratar a alguien para realizar una auditoría externa si esta persona no está dentro del registro acreditado de auditores autorizados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la entidad auditada deberá poner a disposición del equipo auditor todas las medidas necesarias para asegurar el buen desarrollo de la auditoría y lógico facilitar al auditor el acceso a las instalaciones y elementos de prueba ¿no? Bueno eso sería lo ideal pero repito no todos tienen ese comportamiento de amabilidad ¿no? con respecto al auditor porque ni bien escuchan la palabra auditoría se sienten atacados ¿no? y la gente cuando se siente atacada se pone mucho a la defensiva y en vez de facilitarte las cosas te dificulta con respecto a la entidad auditada debe de cooperar con los auditores para alcanzar lógico los objetivos de la auditoría y determinar las acciones a emprender derivadas lógico de la realización de las mismas ¿no? Tipos de auditoría en función de quién audita es decir la procedencia del equipo auditor las auditorías pueden ser internas o pueden ser externas ¿no? internas o externas cuando se dice que una auditoría por ejemplo es interna son todas las auditorías realizadas por una misma organización para evaluar su propio rendimiento pretende verificar los diferentes procedimientos y sistemas de control interno entonces es muy importante mayormente las auditorías internas lo realizan los propios trabajadores de la de la organización la ventaja es que ellos están familiarizados con los procesos por lo tanto los hallazgos son más precisos ¿no? porque conocen el procedimiento o el proceso en cambio para un auditor externo es distinto el auditor externo conoce los procesos en base a la documentación alcanzada no pertenece la empresa se realizan como información del grado de gestión ante terceros normalmente suelen llevarse a cabo a requerimientos de organismos oficiales clientes u organismos de certificación por ejemplo cuando una empresa requiere de una certificación en este caso ISO tiene que realizar la auditoría externa por una empresa certificada pues no ahora en función de cuando se audita tenemos la auditoría programada y la auditoría extraordinaria cuando es una auditoría programada responde a una actividad planificada se notifica por escrito a la organización en el momento de aprobación del otorgamiento y la renovación del certificado el mes el año y la duración de las auditorías de seguimiento y renovación posterior auditoría extraordinaria se podía realizar o se podría realizar auditorías extraordinarias cuando lo estime conveniente en cualquier momento o cuando se presente alguna o varias de las siguientes situaciones etapas de la auditoría ¿cuáles son estas etapas que suele presentarse para poder realizar una muy buena auditoría? hemos visto ya en los anteriores videos ¿verdad? bueno las etapas mayormente son ya conocidas en la mayoría de situaciones de auditoría una de ellas es por ejemplo el inicio de la auditoría que es la primera etapa o la etapa número uno comenzamos iniciando la auditoría dentro de este inicio de auditoría que es lo que nosotros vamos a tener el alcance que va a tener la auditoría de dónde nace y en dónde termina ese es el alcance la frecuencia de las auditorías cuántas auditorías van a ver correcto la revisión preliminar la revisión preliminar de la descripción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización esto es con respecto a la el al inicio de la auditoría que es la primera etapa posteriormente tenemos la segunda etapa que viene a ser la preparación de la auditoría dentro de esta preparación de auditoría vamos a tener el plan de auditoría el plan de auditoría describe describe los pasos a pasos que nosotros vamos a acometer para poder realizar una auditoría y lógico tenemos las tareas del equipo auditor este conjunto de personas especialistas que están enfocadas a realizar el proceso de auditoría posteriormente tenemos la etapa número 3 en esta etapa número 3 tenemos la ejecución de la auditoría vamos a ejecutar lo que ya anteriormente hemos preparado dentro de esta ejecución de auditoría tenemos la reunión inicial el examen recogida de las evidencias y los resultados de las pruebas de auditoría y finalmente tenemos en el paso número 4 tenemos lo que es la reunión final con el auditado en este caso la reunión con las personas o la persona que ha sido auditada hasta aquí están comprendiendo tienen alguna pregunta hasta aquí si por favor podrían responder para saber asumo por el silencio que si se está entendiendo y no hay ninguna pregunta ¿verdad? de lo contrario la gente activaría su micrófono y preguntara ingeniero no conozco o ingeniero no se entiende o podría por favor volver a explicar ¿correcto? entonces proseguimos metodología de las auditorías las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tienen la necesidad de seguir para su realización una serie de etapas ordenadas y sistemáticas que garanticen su eficacia y lógico faciliten la consecución de objetivos perseguidos ¿no? primera metodología o primer método iniciación de la auditoría segundo preparación de la auditoría terceros fases y cuarto documentos resultados de las auditorías ¿no? en la iniciación de la auditoría tenemos que ver lógico hemos visto los alcances la frecuencia la revisión preliminar de la documentación alcanzada en el punto número dos tenemos la preparación de la auditoría acá vamos a ver lo que es el plan la asignación de las tareas por el auditor o jefe y los documentos de trabajo en la fase número tres tenemos la reunión inicial el examen la reunión final y la conservación lógico de los expedientes y finalmente tenemos la documentación o documentos resultados de las auditorías que viene a ser a través de una preparación del informe un contenido del informe y una distribución del informe lineamientos de la auditoría en primer lugar los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se cuenta con un programa de auditorías un programa a diferencia de un plan un programa es el conjunto de planes de auditoría que van a ser desarrollados a lo largo de un tiempo determinado el empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar o corroborar la adecuada aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tres las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los trabajadores o sus representantes cuatro los resultados de las auditorías son comunicadas a la alta dirección de la empresa entidad pública o privada cuál es el objetivo de comunicar a la alta dirección los resultados de las auditorías para que ellos en base a la información puedan tomar una mejor decisión sobre el sistema de gestión y su decisión sea lo más acertada posible por eso es muy importante que los resultados de unas auditorías o de cualquier auditoría esté bien elaborada lógico que tiene que ahí mantener una serie de estándares para poder presentar un resultado final de auditoría contenido de la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos por ejemplo punto número uno los aspectos críticos para asegurar el funcionamiento y la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos el comprobar que el propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus elementos sean puestos en práctica y que sean adecuados y sobre todo que sean eficaz punto número tres las auditorías independientes respecto a la actividad objeto de la auditoría y la auditoría o las auditorías y la selección del auditor en consulta lógico con los trabajadores cuando nosotros hablamos de evidencia por ejemplo de la auditoría tenemos diferentes fuentes de información a las que se puede en este caso recurrir pueden variar en función del alcance de la complejidad de la auditoría y estos pueden ser por ejemplo entrevistas con empleados u otras personas por ejemplo observación de actividades ambiente de trabajo y condiciones externas documentos tales como objetivo la política los procedimientos las normas las instrucciones específicas etc el análisis e indicadores del desempeño y los famosos informes de otras fuentes como por ejemplo retroalimentación del cliente o calificación de proveedores información externa y general en todas las partes ahora ustedes creen que el éxito de una auditoría si bien es cierto yo les había hablado y les había conversado que las auditorías tienen el objetivo de identificar esas debilidades del sistema de gestión de seguridad y no culpar lógico a nadie la persona que realiza la auditoría tiene que reunir una serie de características también porque ustedes saben de que van a ir a auditar en una empresa en donde el trabajador que es parte del proceso se puede ver se puede haber afectado ¿verdad? entonces para eso la persona que realiza una auditoría debe tener una cierta un cierto número de características ¿qué características creen que tengan ustedes los auditores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿quiénes deberían ser auditores de este sistema de gestión y seguridad en el trabajo? a ver qué me dice el señor Edwin Vizcarra Edwin buenas tardes Erick Mauricio Mamani Calasilla Erick Mauricio Profe ¿se refiere al perfil de un auditor? al perfil del auditor ¿para ti qué perfil o qué características debe de tener un auditor? si tú fueras el auditado lógico uno tendría que ser que tenga una amplia experiencia en el campo laboral imagino muy bien otro sería que bueno obviamente no se puede contratar a alguien para la auditoría sea alguien cercano sino que sea alguien imparcial claro porque si fuese alguien cercano no pudiese dar un veredicto real ¿debería ser empático o no? no no diría ser empático ¿por qué no? empático empático significa que la persona tenga llegada con las otras personas y eso lo puede tener un externo una persona en otras palabras que caiga bien que sea respetuosa en primer lugar claro claro o sea si fuera empático el auditor en ese caso le brindaría más información para que pueda ¿no? como usted dijo cumplir sus objetivos claro porque imagínate tú te vas a ir a auditar a gente que tú no conoces y la gente tampoco no conoce al auditor entonces ahí va a haber una confrontación o un choque de intereses el auditor por su parte va a querer revisar el sistema de gestión de seguridad y el trabajador por su parte va a querer proteger su trabajo porque va a pensar que el auditor lo quiere perjudicar me dejo entender entonces ahí hay un choque de intereses intereses y objetivos distintos ¿tiene que ser un buen comunicador o no? ¿tú qué dices? sí también claro hay una serie de características por la cual debe de tener el auditor no solamente el conocimiento porque no basta tener solamente el conocimiento porque si fuese así pues mandarían al más al más este experimentado por decirlo así ¿no? pero muchas veces el más experimentado no tiene la llegada con los trabajadores y eso se vuelve un problema ¿correcto? muchísimas gracias vamos viendo entonces aquí cualidades del auditor ¿cuáles son estas cualidades que debe de tener el auditor? por ejemplo el auditor debe ser una persona con ética es decir que debe ser imparcial debe ser sincero debe ser honesto y debe ser discreto ¿qué significa discreto? que lo que él observe se quede ahí nada más con él y no lo vaya divulgando a otros lados eso significa ser discreto ve pero no comenta ¿no? ¿qué más? debe tener mentalidad abierta es decir estar dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos ¿no? o opiniones u otras opiniones y no ser terco en solamente quedarse en su en su juicio nada más ¿no? ¿qué más debe tener el auditor? debe ser diplomático por ejemplo un auditor debe ser diplomático ¿qué significa? es decir es decir con contacto en las redes o en las relaciones con las personas ahí estaba hablando del tema después de la empatía ¿no? un diplomático es una persona que cae bien es empática es entradora con la gente etcétera debe ser observador también ¿qué significa que sea observador? es decir activamente consciente del entorno físico activamente consciente del entorno físico y de las actividades ¿no? un observador una persona que observa será igual que una persona que mira o ¿cuál es la diferencia? pues lo mismo ¿ustedes qué dicen? mirar será lo mismo que observar cuál es la diferencia o es lo mismo de repente a ver opiniones participación por favor ¿qué dice Diego Jiménez Conde? Diego buenas tardes ¿qué opinas? buenas tardes escucho buenas tardes caballero adelante la diferencia entre observar y mirar ¿a dónde se refiere? así es de un auditor no de un auditor sino del verbo observar y del verbo mirar ¿será lo mismo? mirar observar creo que es más detalladamente por así decirlo y mirar solo es el acto de ver y el observar es como diagnosticar o analizar un poco lo que se observa ya muy bien muy bien la definición significa que en ambos tanto en la acción de mirar como en la acción de observar uno utiliza el sentido de la vista pero cuando tú observas aparte de utilizar el sentido de la vista utilizas también otro tipo de procesos cognitivos como la concentración la memoria la retención etcétera ¿no? es decir ves más allá de lo evidente eso significa observar y lógico cualquier persona que haga un trabajo en campo sea un auditor un fiscalizador o cualquier persona debe ser una persona observadora ¿no? ¿para qué se realiza las inspecciones en los centros de trabajo para identificar los peligros e identificar las condiciones subestándares pero esa identificación se hace a través de la observación ¿ya? es muy importante entonces debe ser observador es decir activamente consciente del entorno y de las actividades debe ser perceptivo ¿qué significa que sea perceptivo instintamente consciente y capaz de entender las situaciones debe ser una persona versátil también es decir que adapta o se adapta fácilmente a diferentes situaciones debe ser tenaz persistente orientado hacia el logro de los objetivos ¿no? ¿cuáles son los objetivos que debe de perseguir en una auditoría y debe ser una persona decidida ¿no? es decir que alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y en los rastreamamientos loco bueno hay otras calificaciones también que se le puede dar al auditor como la formación en maestría de gestión formación en materia de medio ambiente de seguridad experiencia como auditor un nivel también de educación procesos productivos y de servicios formación en materia por ejemplo de riesgos formación como auditor y sectores industriales ¿no? entonces la persona que realiza una auditoría tiene que reunir una serie de cualidades para poder ser digno de realizar esa labor ¿verdad? es muy importante que la persona que que En toda auditoría el auditor debe tener ciertos valores y habilidades que permitan el éxito en todo el proceso de la auditoría, y hoy hablaremos de algunas de ellas. Valores de un auditor Entre los valores que tiene que tener un auditor está la integridad hacia las personas y hacia los procesos que va a auditar, imparcialidad a la hora de hacer los estudios y dar los pedidictos y los juicios. Siempre el auditor tiene que tener una actitud de profesionalidad ante los altos directivos y toda persona a la que se le está aplicando la auditoría. Y también todos los resultados y todo lo que esté haciendo el auditor tiene que tener cierto grado de confidencialidad hacia los demás. Punto 2. Conocimientos de un auditor Las habilidades que necesita un auditor de TI varían según su función en la industria específica, pero existe un conjunto general de habilidades que todos los auditores de tecnologías de la información necesitan para tener éxito. Entre algunas de las habilidades más comunes buscadas son seguridad e infraestructura de tecnología de información, auditoría interna, riesgo de tecnología de información, análisis de datos, herramientas de visualización y análisis de datos, gestión de riesgo de seguridad, auditorías y pruebas de seguridad, la seguridad informática, estándares de auditoría interna, habilidades de pensamiento crítico y habilidades para la comunicación. Competencias de un auditor Competencias de un auditor Las competencias de un auditor se dividen en tres categorías. Competencias social, competencia personal, competencia de apoyo al crecimiento. Competencias sociales Un auditor debe tener la capacidad de trabajar en equipo. Un auditor Un auditor debe ser capaz de informar, recibir y transmitir una idea claramente. Un auditor debe resolver problemas. Competencia personal Un auditor debe controlar sus emociones dentro de las relaciones sociales. Un auditor debe desempeñar su trabajo con responsabilidad y entusiasmo. Competencia de apoyo al crecimiento Un auditor debe tener la capacidad de ver diversos aspectos dentro de una misma información. Un auditor debe tener la capacidad de llegar a una conclusión tras analizar una serie de datos. Esperemos que le haya gustado el video. ¿En qué consiste básicamente la labor de la auditoría? Bien, las auditorías deben de consistir en la revisión de documentación, el planeamiento del proceso, es decir, con herramientas tales como un programa de auditoría y un plan de auditoría. Tiene que haber un trabajo de campo y la emisión lógico de un informe final correspondiente que contenga, entre otros aspectos, los hallazgos. Es decir, las conformidades y no conformidades y, lógico, las conclusiones, ¿no? Es muy importante las conclusiones porque en base a estas conclusiones de este informe final es que, repito, la alta dirección va a poder tomar una decisión para la revisión de mejora continua. Algunos términos tenemos, por ejemplo, conformidad. La conformidad es un cumplimiento de un requisito de la normativa, ¿eh? Por ejemplo, si la normativa te dice que toda empresa debe de tener su política de seguridad y salud en el trabajo en un lugar visible y a disposición de todo el mundo y una empresa sí cumple con tener su política y haberlo y haberlo colocado en un lugar visible y haberlo distribuido con sus trabajadores significa de que esa es una conformidad. La empresa está cumpliendo un requisito de un requisito de la normativa, ¿no? Luego tenemos una no conformidad, que es un incumplimiento de un requisito de la normativa. Ahora, dentro de estas no conformidades tenemos dos subniveles, que son las no conformidades mayores y tenemos las no conformidades menores. Cuando hablamos de una no conformidad mayor, significa que es un incumplimiento de un requisito normativo propio de la organización y o legal que vulnera o pone en serio riesgo la integridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esa es una no conformidad mayor. Pero, ¿qué cosa será una no conformidad menor? Es una desviación mínima, desviación mínima en relación con los requisitos normativos propios de la organización y o legales y estos incumplimientos son esporádicos, dispersos y parciales sobre todo, ¿no? Entonces, esta no conformidad se derivan dos subniveles, que es la mayor, que es la no conformidad mayor y la no conformidad menor. ¿Qué cosa viene a ser una observación, por ejemplo? Una observación es una situación específica que no implica, no implica desviación ni tampoco incumplimiento de los requisitos, pero que constituyen una oportunidad de mejora. Significa que si tú tienes el almacenamiento de materiales peligrosos, de acuerdo a lo que indica la normativa, oye, ¿podríamos mejorar en algo en ese almacenamiento? Esa es una observación que hace lógico el auditor, ¿no? Una acción correctiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable, ¿no? Una acción preventiva viene a ser una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una u otra situación indeseable, ¿no? Registros de auditorías. Veamos, dentro de estos registros de auditorías nos indican que la alta gerencia debe de revisar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la organización a intervalos planeados para asegurar de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La conclusión de las revisiones por la gerencia deben ser consistentes con el compromiso lógico de la propia organización al mejoramiento continuo y deben incluir cualquier decisión y acción relacionada con el posible cambio, por ejemplo, en el desempeño de seguridad y salud ocupacional, en la política y objetivos de seguridad y salud ocupacional, en los recursos y, sobre todo, y otros elementos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Bueno, acá hay un modelo, se podría decir, de registro de auditoría. Muy importante tener los registros porque son documentos fiscalizados, ¿ya? Cuando vienes a una fil, no solamente te pide tus registros, pues, de accidentes con sus respectivas investigaciones, no solamente te pide tus registros de equipos de emergencia, tus registros de capacitaciones, sino también tus registros de auditorías, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los pasos, en este caso, para una auditoría? Como lo habíamos visto antes. En primer lugar, se realiza una reunión de apertura de la Auditoría Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta ocasión se presenta al equipo y a los participantes clave, así también se comunica el propósito y el enfoque de la auditoría. Paso número dos. Observación y entrevistas. La observación tiene más incidencia en una auditoría interna de seguridad y salud en el trabajo que en auditorías a otros sistemas de gestión, siempre que se trata de buscar el problema y su raíz y lógico no culpables. Recolección de evidencias. Paso número tres. Es el elemento que prueba el resultado de la auditoría y permite que la tarea conduzca a la mejora continua y puede estar en documentos, en imágenes, en declaraciones y, sobre todo, entrevistas. Documentar los resultados. Significa que el auditor necesita revisar todos los documentos y notas recopiladas, en este caso, por su persona en campo, para después escribir sus hallazgos. Informar los resultados. Se presenta a la alta dirección de forma breve y específica, con gráficos e imágenes para procesar mejor la información. Debe de reflejar también lo positivo de la organización, lo que está haciendo bien. Y finalmente, con el tema de la conclusión. Se concluye con claridad y certeza sobre las preguntas. El sistema, si cumple. El sistema es efectivo. El sistema puede mejorar. O el sistema puede... El sistema puede mejorar y en dónde puede mejorarlo. Entonces, es muy importante responder a esas preguntas. Un momentito. El trabajo del auditor es verificar que los procedimientos del sistema de control de calidad se estén llevando a cabo de manera correcta. En caso de no ser así, el auditor debe documentar las falencias para luego analizar y modificar el sistema, si llegara a ser necesario. El auditor no evalúa al personal. Se limita a verificar el cumplimiento de los procedimientos, por lo que debe tener pleno conocimiento del sistema que está evaluando. Entonces, puede realizar un plan de auditoría, que elabora revisando los procedimientos del sistema y escogiendo los que encuentra más apropiado revisar. El auditor, entonces, entrevista al personal que estipuló en el plan de auditoría, donde le hace preguntas orientadas a verificar que los procedimientos de control de calidad se realicen correctamente en todos sus pasos. El auditor puede solicitar los documentos pertinentes en caso de haberlos, que acrediten las respuestas del entrevistado y verifiquen los procedimientos. Preguntas tales como... ¿Quién le notifica sus labores? ¿Cómo se notifican? ¿Cómo es el procedimiento que sigue para realizar sus tareas? ¿Cuáles son los criterios para asignar tareas a subordinados? La auditoría permitirá detectar cualquier alteración o conducta no establecida en el sistema, así como incongruencias que puedan haber entre las distintas oficinas de la organización. También se toma nota de los hallazgos detectados para la mejora continua. Vamos a analizar y observar algunos de los principales hallazgos en auditorías, ¿correcto? Bueno, en primer lugar tenemos el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En este punto, el hallazgo radica en el hecho de tener documentadas las necesidades y expectativas sin la estrategia establecida justamente para cubrirlas, ¿ya? Es decir, tú tienes anotado cuáles son tus necesidades y cuál es la necesidad y expectativa de los trabajadores, por decirlo así, pero no cuentas con ninguna estrategia para darle solución a cada una de esas necesidades o expectativas. En este punto quiere decir la ausencia de descripciones de los puestos de trabajo. Falta de un organigrama organizacional o desactualizado. Entonces, al no tener un organigrama, no sabemos quién está a la cabeza del proceso y cuáles son los grados de responsabilidad que tiene uno dentro de la organización. Tres, capacitaciones e inducciones. ¿Qué significa esto? Este es uno de los hallazgos que se encuentran en las auditorías. Significa ausencia de registros que evidencien que el personal tuvo la inducción. Ya, ok, yo vengo como fiscalizador y te digo, ¿has capacitado, has hecho la inducción a tu personal? Tú me contestas que sí. Entonces, ¿me puedes demostrar una evidencia de que sí lo has hecho? Una fotografía, una imagen, un registro, o con qué empresa han hecho la capacitación o la inducción, etcétera. Pero no se evidencia ninguno de esos registros. ¿Qué más tenemos? Ausencia de análisis de competencia de los empleados. Para que la empresa haya contratado a estos tres trabajadores para este puesto de trabajo, para esta área, ¿cuáles son las habilidades, las competencias o las características que tienen estas tres personas para estar en esa área determinada? Entonces, yo como fiscalor, fiscalizador, a ti, empleador, te pido de que me demuestres el análisis de las competencias o filtros que tú has hecho para estas tres personas para este determinado puesto de trabajo. Entonces, el empleador me va a decir, oye, no tengo ninguna evidencia. Entonces, la ausencia de ahí es una no conformidad. Porque, ¿qué te dice la normativa? La normativa te dice de que el empleador debe de tener un análisis de las competencias de estos empleados para determinados puestos de trabajo. Porque, de lo contrario, ¿qué podría suceder? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sucede cuando tú contratas gente que no da la talla para un puesto de trabajo? ¿Qué sucede o qué podría suceder? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿Qué dice Rosemary Laura Arce? Rosemary, ¿qué podría suceder cuando contratamos gente así a dedo sin evaluar sus competencias para un puesto de trabajo? Nilton Osco Mamani Podrían suceder accidentes, pues señores, porque tú estás mandando a realizar una actividad a una persona o a un grupo de personas para lo cual no están calificadas, no conocen los peligros y los riesgos. Esa es una. Con respecto a los accidentes, podrían también ocasionar pérdidas a la empresa porque la persona no va a desempeñar bien su trabajo para ese puesto porque sus habilidades no son compatibles para la exigencia de ese puesto de trabajo. ¿Y por qué no son compatibles? Porque no hubo pues un análisis de competencia de los empleados, solamente contrataste y metiste a ese cargo o ese puesto de trabajo. ¿Qué más tenemos con respecto a las capacidades, a las capacitaciones e inducciones? Ausencia de los registros de capacitación. No hay evidencia de que tú hayas capacitado a las personas. Ahora, ¿cuántas capacitaciones como mínimo al año se deben de realizar? ¿Cuántas como mínimo? ¿Voluntarios o voluntarias? ¿Qué dice Agustín García? Agustín García Melisa. ¿Cuál fue su pregunta? Ausencia de registro de capacitaciones. ¿Cuántas capacitaciones al año debe de tener una persona, según la normativa o la ley? Debe tener cuatro capacitaciones. Muy bien, cuatro capacitaciones mínimas al año. No, eso es lo mínimo. Pero si el empleador considera que necesita tener más de cuatro capacitaciones, lo puede hacer. Buenas tardes, adelante. Adelante, quería tomar la palabra. Bueno, y finalmente, la ausencia de evaluaciones que corroboren que las capacitaciones técnicas fueron realmente efectivas. Es decir, esas capacitaciones deben ser evaluadas para corroborar de que la gente entendió, ¿no es cierto? Esos son los principales hallazgos con respecto a este punto de capacitaciones e inducciones. Bueno, con respecto a una política también de calidad, la política sin revisión periódica, o pongamos la política de seguridad y salud en el trabajo. La política sin revisión periódica, es decir, cuánto tiempo o cuántas veces como mínimo se debe de actualizar una política. Una vez como mínimo al año, ¿correcto? Una vez como mínimo al año. La falta de evidencia de que la política es comunicada y entendida por todo el personal. Es decir, tú como empleador tienes la obligación de formular una política de protección para la seguridad y la salud de los trabajadores, pero no tienes la evidencia de haberla difundido o comunicado, porque en primer lugar la política debe estar a vista y paciencia de todos, a vista y paciencia de todos. Debe estar a vista y paciencia de todos, ¿no? Y sobre todo debe estar entendida por el personal. Entonces el empleador tiene que evidenciar que ha comunicado a todos y que todos han entendido lo que está escrito en la política, ¿no? Gestión de indicadores, con respecto a la gestión de indicadores, la falta de seguimiento periódico de los indicadores, por ejemplo. El auditor se da cuenta de que la empresa no hace un seguimiento periódico de los indicadores. ¿Y cuáles son esos indicadores? Indicadores de accidentabilidad, de severidad, etcétera, ¿no? Primero, ausencia de planes de acción que permitan mejorar también los resultados y alcanzar las metas. Se evidencia que no hay esos planes de acción. Con respecto a la revisión por la dirección, aquí se refiere a la falta de revisiones periódicas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A la falta de análisis y falta de seguimiento de las salidas y de las entradas de cada revisión. Con respecto a las auditorías internas, tenemos una falta de evidencia que acredite que el auditor como calificado para realizar la auditoría. Hay una ausencia de auditores anuales y hay planes de acción inconcluso de auditorías anteriores. Estamos hablando de los principales hallazgos en auditorías, ¿ya? Mayormente son no conformidades o desviaciones. Otro hallazgo es el seguimiento a las no conformidades. Por ejemplo, no conformidades con acciones pendientes, sin indicación de su fecha de implementación. No conformidades sin causa a raíz también. No conformidades con acciones cerradas, sin mención de efectividad también. Nueve, con respecto al tratamiento de los riesgos, tenemos los riesgos altos, cuyo plan de acción para mitigarlo no es seguido. O la falta de revisión periódica para los riesgos, o la falla en la identificación de las acciones de control que mantengan a los riesgos contenidos, es decir, riesgos bajos. Y finalmente tenemos el control de documentos y registros, es decir, planillas y procedimientos no codificados como un documento del sistema de gestión, procedimientos sin fecha de creación o de revisiones, por ejemplo, o ausencias de controles de cambio de los contenidos también, ¿no? Entonces, estos son algunos de los principales hallazgos que se dan en la mayoría, pues, por decirlo así, de las auditorías, ¿no? ¿Observan lo que estoy mostrando en la pantalla? Sí. Dice, dice, informe de auditoría para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para sede planta febrero del dos mil y siete. Este es un informe final, ¿ya? Este es un informe final de una auditoría. Acá prácticamente se va a ver reflejado el resultado del trabajo del equipo auditor y lo que indique el informe de auditoría va a ser clave para la toma de decisión o de decisiones que pueda tomar la alta gerencia. Ese es muy importante, muy importante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos el contenido, la información de la auditoría, el alcance de la auditoría, los objetivos, los criterios de auditoría, las categorizaciones de hallazgos, fortalezas, hallazgos, las conclusiones y los anexos, ¿no? Informe, tenemos la razón social de la empresa, el RUC, la dirección de la sede donde ha sido la auditoría, el número de trabajadores, la actividad del alcance del proyecto, la elaboración de productos, en este caso de molinería, el contacto, la fecha de la auditoría, la fecha de informe de la auditoría y el auditor acreditado, ¿no? En este caso. El alcance de la auditoría, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los procesos establecidos por la Organización para la Prestación de Servicio en Planta Venezuela, ¿no? Objetivo, verificar el cumplimiento, la implementación y eficaz del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los criterios que se ha tomado para esta auditoría? Pues simplemente tenemos la ley 29.783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento, la ley y sus modificatorias y también modificatorias del reglamento, la resolución ministerial 050, la resolución ministerial 375 de ergonomía, el decreto supremo 014 que aprueba el reglamento de los registros de auditores, la norma técnica peruana 350, como tenemos acá, como tenemos acá, el decreto supremo 42 CEFLE, que es el reglamento de seguridad industrial y los documentos de la organización que hay establecido como parte de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, los documentos internos propios de la empresa, ¿no? ¿Qué categorías de hallazgos tenemos? Las no conformidades, tenemos las observaciones y tenemos las oportunidades de mejora, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que se deben de indicar en las auditorías? Es decir, las fortalezas vienen a ser los puntos positivos que tiene una empresa con respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como todos tienen también su lado bueno y su lado malo, por decirlo así, ¿no? Las fortalezas es el lado bueno. ¿Qué nos dicen acá? Lo bueno de la empresa, la política de seguridad y salud en el trabajo se encuentra difundida en los principales ambientes y zonas de concentración de la localización. Para que el auditor haya colocado esto, significa que él ha recorrido esas zonas y lo ha visto. A vista y paciencia, lo ha visto. Por eso él dice, en todos los lugares está difundido. ¿Qué más? La misma que ha sido firmada por el gerente general de la compañía y se expone en las inducciones del personal nuevo y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para criterio del auditor, la difusión con respecto a la política es muy buena. ¿Qué más tenemos? La organización cuenta con un formato para el seguimiento de los acuerdos establecidos en las distintas actas del comité y se permite evaluar el cumplimiento de los acuerdos generados, ¿no? Entonces, la organización sí cuenta con ese formato para hacerle seguimiento a los acuerdos que hayan llegado en las reuniones del comité, ¿no? La planta Molino se evidencia la instalación de guardas de seguridad y la señalización indicando el riesgo de atrapamiento de los diferentes equipos de los que se cuenta. Esta es también otra fortaleza que resalta el auditor. Se realiza la implementación de las pausas activas tres veces por semana a cargo de la empresa Feelgood, involucrando a todo el personal de la organización. Entonces, es muy importante, no está ahí diciendo las pausas activas. La gestión de seguridad y salud en el trabajo es desplegada hacia el control del concesionario de la planta, vigilando el cumplimiento de la resolución ministerial tres sesenta y tres, digesa, norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y afines. Acá tiene un resumen y una calificación, ¿no? Las no conformidades que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene solamente cuatro. Las observaciones tiene quince y las oportunidades de mejora tiene once, ¿correcto? Once. Las observaciones tiene un total de treinta hallazgos, por decirlo así, entre no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. Bueno, acá aparece la lista del personal entrevistado, pero para colocar. Con respecto a los hallazgos, con respecto a las no conformidades, ¿cuántas? ¿Cuántos habíamos dicho que tenía cuatro no conformidades, no? ¿Cuáles son estas cuatro no conformidades? Por ejemplo, las no conformidades que él ha encontrado son las siguientes. El proceso evaluado, el criterio de auditoría y la descripción, ¿no? Acá le faltó más su imagen también, su fotografía, porque cuando viene este tipo de descripción, que yo anteriormente lo he hecho, viene con una fotografía. Porque una fotografía, ¿qué cosa es? Es una evidencia, ¿ya? ¿Y cuál es una de las características de toda auditoría? Que debe ser objetiva. ¿Qué significa que sea objetiva, que sea tangible, que tenga evidencia, no suposiciones? Entonces, acá me dice lo siguiente. Acá sí lo ha colocado su fotografía, ¿no? Pero al resto, no. ¿Qué me dicen acá? Con respecto al proceso evaluado. El del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por decirlo así. Sí, criterio de auditoría, en el artículo 173, 173 del reglamento 42F, que es el reglamento de seguridad industrial. Acá, ¿cuál es la descripción de esta no conformidad? Se evidencia la realización de dos simulacros para el año 2016, los mismos que han sido de evacuación en caso de sismo, contraviniendo lo indicado en la norma industrial que exige cuatro simulacros de incendio anualmente. Entonces, la empresa hizo dos, pero el estándar, la normativa, exige cuatro. Significa que la empresa tiene una no conformidad, tiene un desvío, ha incumplido la norma. La norma dice cuatro y ellos solamente hicieron dos simulacros, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? En el proceso y el proceso de evaluado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En el taller de mantenimiento, pastas de taller de mantenimiento y molinos. El criterio de auditoría, tenemos en el artículo 48. Del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es propio de la organización. Entonces, el auditor coge su propio reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y lo confronta con lo que observa. ¿Y qué coloca acá? Dice, se evidencia los productos químicos que estamos observando acá. Desengrasantes, detergentes, pintura, afloja todo. Que no cuenta con las hojas de seguridad de los materiales. ¿Qué cosas son esas hojas de seguridad de materiales? Son las hojas FDS, hojas de datos de seguridad. En esas hojas hay 16 ítems. Entonces, dentro de los 16 ítems está el nombre del producto químico. ¿Cuál es el procedimiento en caso de incendios con este producto químico? ¿Cuál es el procedimiento en caso de derrame, etcétera? Entonces, ¿qué te dice su reglamento interno? Seguramente en el artículo 48 indica de que todos los productos químicos deben de contar con hojas HDS, pero el auditor ha encontrado de que no todos los productos químicos cuentan con las hojas HDS. Por eso esto es una no conformidad en base a este criterio de artículo, ¿no? Ahora, con respecto a las observaciones. En el caso de las observaciones, como ya lo habíamos nosotros mencionado, tenemos lo siguiente. Con respecto a los procesos evaluados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el criterio de auditoría, en este caso, tenemos el artículo 39 de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Para los casos de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, implementar en un 30% la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y al aumentar la cultura de prevención, asegurar la participación y aportes mediante la consulta personal referente a la seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El criterio auditado es el artículo 979 del reglamento 42F, del reglamento de seguridad industrial. Ahora vamos a ver, ¿qué indica acá? La zona de tránsito peatonal está obstruida por la acumulación de productos de pales. ¿Por qué es peligroso tener, en este caso, obstruida una zona de tránsito? ¿Alguien me puede decir, por favor? Sería por peligro, sería que se pueden bloquear los accesos que pueden servir en casos de un sismo o una emergencia. Va a estar bloqueado. En casos de evacuación, pues, en casos de evacuación. Es como, por ejemplo, si yo soy auditor y yo veo que tus escaleras, o en las escaleras hay cajas, yo haría esa observación, porque esa caja está obstruyendo una vía de evacuación, que es una escalera. ¿Correcto? A lo mismo también, yo estoy haciendo una auditoría, yo veo un extintor, y al lado del extintor yo veo cajas, yo hago de una u otra forma una observación. ¿Por qué? Porque ese extintor debe estar libre de obstáculos, y esas cajas son unos obstáculos. Entonces, muy bien ahí la observación que está haciendo ahí, porque esto de acá obstruye libre tránsito, ¿no? Para en caso de una evacuación por emergencia, por decirlo así, ¿no? Bueno, acá coloca él oportunidades de mejora, ¿correcto? Él recomienda estas oportunidades de mejora. Por ejemplo, se recomienda realizar la evaluación de la línea base del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de la base, del anexo 3 de la resolución ministerial. Y lógico, se recomienda evaluar la pertinencia de señalizar la zona de tránsito peatonal, desde la balanza hasta el almacén. Había un camino donde no estaba bien claro si era zona peatonal o no, por eso él está indicando que se debe de señalizar ahí. Él tiene conclusiones también. ¿Cuáles son estas conclusiones? Veamos. Los colaboradores de la organización reflejan compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales, corporativos y de otras normas para el establecimiento del sistema de gestión. Cuentan con el sistema de gestión documentado e implementado en base a requisitos normativos nacionales. Se refleja diversas mejoras aplicadas a los procesos y a la concientización del personal en el aporte proactivo de mejoras en las condiciones laborales y las áreas de mejora son puntuales y específicas, las mismas que están ya integradas dentro de la planificación de las actividades futuras que la organización establece de manera periódica. Se sugiere enfocar esfuerzos en la selección, control y reevaluación de las tareas subcontratadas, la publicación de la gestión de riesgos en cada área de trabajo y el cumplimiento de la señalización de instaladas en los distintos ambientes de la planta. Velar por el cumplimiento del reglamento interno elaborado por la organización en una tarea que sugiere que sea constante, de constante esfuerzo y difundida a todos los niveles de la organización, ¿no? Entonces, como ustedes ahora han visto, este es un modelo, nada más un modelo de informe final de auditoría, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces...